Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de la producción intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional para darnos cuenta de que es un elemento fundamental para lograr dinamizar el quehacer académico. Bienvenidos. Para las universidades, la producción intelectual es entendida como la creación de escritos científicos, literarios y humanísticos, además de obras artísticas originales, donde la investigación es un elemento fundamental en la construcción del saber, abriendo ventanas para comunicar los procesos académicos propios de la universidad a toda la comunidad. Es importante que la universidad tenga este tipo de producción, porque la misión de la universidad es precisamente generar conocimiento de la profesión educativa, y entonces los que estamos aquí, si estamos investigando o según la experiencia que tenemos en el aula, pues podemos contribuir para mejorar esos procesos, tanto a nivel universitario como también a nivel escolar. Para lograr socializar los resultados, el fondo editorial aparece como una posibilidad para la transmisión del conocimiento que genera y fomenta una comunicación directa entre todos los entes educativos, a través de publicaciones de gran calidad. La publicación del fondo editorial de la universidad pedagógica, a mi manera de ver, es muy pero muy importante, porque es la manera de visibilizar la producción intelectual de la universidad, tanto a nivel nacional como internacional. Desde la creación del fondo, la meta ha sido consolidarse como una de las más importantes editoriales universitarias del país, especializándose en la pedagogía, proporcionando así la constante socialización de los conocimientos de investigadores, profesores y estudiantes de la universidad a todos los niveles de la vida nacional. Las revistas de la Universidad Pedagógica Nacional son el testimonio de la producción científica y académica de nuestra comunidad. De esta manera, ellas aportan significativamente en la consolidación del quehacer académico de docentes y estudiantes. Pedagogía y saberes es una publicación de carácter académico que se propone comunicar, divulgar, socializar reflexiones, investigaciones y trabajos alrededor del campo de la educación y la pedagogía. La revista cumple 20 años en ediciones semestralizadas. Esta revista, dirigida a personas involucradas en la problemática pedagógica, difunde resultados de investigaciones nacionales e internacionales, dotando de información pertinente a docentes y estudiantes para el crecimiento de su saber como maestros. Constituye la evidencia, la memoria de la tradición académica de una universidad, de una facultad, de una comunidad de investigadores. Y eso ha sido la importancia de sacar adelante este proyecto y de sostenerlo a pesar de las vicisitudes que se pueden presentar en un proyecto editorial como este. Pedagogía y saberes está en varios índices de carácter internacional y nacional. En el índice nacional estamos en categoría B en Publindes. Publindes es el sistema de conciencias donde se regula y se construyen los criterios de calidad de una revista académica y científica. El énfasis es los problemas de la enseñanza, de la educación, de la formación de maestros, pero en relación con los diferentes saberes que se pedagogizan, los saberes que se ponen a circular, la pregunta por la escuela, la pregunta por la cultura escolar, la pregunta por la formación de maestros en este país. La revista Nodos y Nudos aparece como un espacio de interlocución para los maestros. Esta revista también es de carácter semestral y contribuye a la construcción y consolidación de nuevas redes. Es una revista que publica experiencias de innovación y de investigación de los maestros de educación básica primaria, secundaria y obviamente universitaria. Va dirigida al magisterio colombiano y al magisterio iberoamericano. Tenemos exposición de trabajos de México, Brasil, Argentina, España, muchos, muchos colombianos y particularmente de maestras y maestros de las regiones rurales de Colombia. En sus números encontramos profundas reflexiones del saber pedagógico, fortaleciendo los niveles de escritura, sistematización y conceptualización de las experiencias de los maestros de la universidad. Es toda hecha en la universidad pedagógica, parte del proyecto de trabajo que tenemos con profesores y profesoras del distrito y también de todos los departamentos de Colombia. Y el fortalecimiento que ha tenido la revista ha sido el apoyo del fondo editorial. Consideramos desde el inicio, hace más de 14 años de nuestra revista, que la universidad debería tener un fondo editorial. Fuimos los pioneros en esa búsqueda y en esas ideas. Yo creo que toda universidad debe tener un fondo editorial para sacar al mercado y sacar a las comunidades académicas de docentes del mundo la producción intelectual de quienes hacemos parte de esta universidad. El fondo editorial de esta universidad pedagógica tiene ya un sello característico y ha logrado establecerse en la comunidad de Latinoamérica como un sello importante. La revista Colombiana Educación es la revista insignia de la universidad pedagógica, una revista que nació en 1978 y ha permanecido, digamos, una cosa bien extraña en instituciones públicas, es que empresas académicas de este orden, de lo que implica una revista, el montaje de una revista, la consecución de los artículos, etc., haya permanecido por más de 30 años. Desde 1978, la revista Colombiana de Educación suplió la necesidad de la universidad de contar con una publicación en la que se plasmaran las reflexiones, los resultados de las investigaciones, las polémicas y los debates relacionados con la educación, tanto en Colombia como en América Latina. No solamente la empresa académica que muestra la producción académica e investigativa de los investigadores y de los profesores de la universidad, a través del centro de investigaciones, de donde la revista está asignada, sino que además es la muestra también de los desarrollos de la educación y de la pedagogía en este país. Digamos, podría decirse que la revista es una muestra, es un arco iris de la producción de lo que hemos denominado el campo conceptual de la pedagogía, que incluye también las reflexiones sobre la educación, la escuela, el maestro. La revista Pensamiento, Palabra y Obra es el esfuerzo finalmente concreto de esta facultad por tratar de poner a circular el pensamiento que se viene creando, que se viene construyendo alrededor fundamentalmente de aquello que tiene que ver con la relación arte y educación, arte y pedagogía. Revista dedicada a los discursos, los referentes, las innovaciones, la migración de ideas y, en fin, los debates sobre la educación artística en todos sus campos y con las puertas y ventanas abiertas a todas las voces que están comprometidas en la constitución de lenguajes propios para significar la trascendencia del arte en los procesos educativos y formativos para Colombia. Lo que pretendemos es que el pensamiento y la producción intelectual de nuestros profesores, de invitados internacionales, de invitados de otras universidades, circule en este medio. Poco a poco se han ido sumando personajes de otras universidades, un poco en la lógica de que quienes nos leen a nosotros son leídos por nosotros y en esa medida estamos como en un plan de intercambio con otras universidades que también están empeñadas en reflexionar acerca del campo del arte, seguramente no particular en el campo de la educación, pero sí tener la posibilidad de interlocución con personas que también se están moviendo en este ámbito y que necesariamente nos sirven de interlocutores y nos sirven a la vez de pares académicos y pares intelectuales que nos permiten ir fortaleciendo la revista. Esta es una revista realmente nueva, tenemos apenas dos años de existencia y ya estamos indexados. Para nosotros adquiere un valor importantísimo haber sido indexado, sobre todo, porque no es un secreto para nadie que para conciencias tienen valor las investigaciones relacionadas con la matemática, con la ingeniería, con la medicina. Para las ciencias humanas es difícil lograr la indexación y que nosotros en artes, con dos años de existencia, ya estemos clasificados en la categoría C indexados es un logro. Para la Universidad Pedagógica Nacional, sus publicaciones son el reflejo del trabajo integral que abarca todos los aspectos del conocimiento, desde la pedagogía infantil hasta los más elaborados trabajos científicos. Las matemáticas y hasta el espacio público son objeto de estudio, haciendo así de las publicaciones una alternativa excelente en la búsqueda de saberes diversos. Las matemáticas se convierten en objeto de estudio para analizar los imaginarios que sostienen los docentes y razonar sobre los éxitos o fracasos que enfrentan los niños cuando aprenden matemáticas. La investigación nos enfrenta a la cruda realidad, donde las situaciones de marginalidad y violencia influyen directamente en los procesos pedagógicos manejados por estos docentes y en el aprendizaje de los niños. Hicimos un trabajo y como resultado estamos proponiendo en este libro algunos de los referentes que nos parece son importantes tener en cuenta hoy en el aprendizaje de las matemáticas, como es la de preguntarse no solamente quiénes son los niños como sujetos cognitivos, sino quiénes son los niños como sujetos sociales, culturales. Y eso fue lo que vimos, los niños, estos niños tenían sus propias historias, tenían sus propias emociones y tenían también unas expectativas de vida, tienen unas expectativas de vida que interfieren para las decisiones de por qué aprender o no aprender matemáticas. Para los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional también es importante pensar la primera infancia y desarrollan este libro para entender la importancia de manejar métodos pedagógicos desde muy niños e ir formando los adultos del futuro. Desarrollamos una investigación que duró tres años sobre procesos de socialización en la primera infancia. recogimos el testimonio de muchos maestros que trabajan con estos niños y desde esos testimonios y desde ese trabajo con los maestros planteamos esta apuesta pedagógica que lo que busca es fundamentalmente empoderar a los agentes educativos del saber que ya tienen. También está pensado el material desde el diálogo de saberes y la negociación cultural entendiendo que el sentido común también es un saber y es un saber fundamental. Ventana sobre la palabra. Magda Lemonier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. Es con un lenguaje muy sencillo, son con unos talleres que permiten primero que cualquier lector que tenga en sus manos el libro pueda como sacar, bueno yo que pienso sobre la socialización, que pienso sobre la afectividad, que pienso sobre las normas, que pienso sobre el lazo afectivo. Folios es la publicación conjunta de los departamentos de lenguas y ciencias sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional y pretende como objetivo principal divulgar la actividad, los resultados, los productos de la investigación y el trabajo académico de los profesores en las áreas de literatura, lingüística, ciencias sociales y filosofía. Junto con ello Folios también publica trabajos académicos de esas áreas de otras universidades del país y de Latinoamérica e Hispanoamérica. Folios lleva ya más de 15 años de trabajo continuo, se encuentra indexada en diversos índices nacionales e internacionales y puede además de su versión impresa, tiene una versión digital que puede ser consultada en Cielo Colombia. El minicuento es una narración breve de carácter ficcional, con gran contenido poético y para el Fondo Editorial de la Universidad es un orgullo reeditar este libro, donde encontraremos diferentes minicuentos que enriquecen la imaginación de nuestros lectores. Estamos en épocas de aceleración, de velocidad y que entonces vamos a leer minicuentos. No, en realidad una buena explotación pedagógica del relato corto requiere lecturas extensas. Lo que pasa es que también sirve como una carnada, porque el efectismo del relato corto le permite al estudiante de pronto enamorarse un poco del texto aludido e ir al texto ya motivado por un deseo propio. Un caracol deseaba volverse águila, salió de su concha, trató muchas veces de lanzarse al aire y cada vez fracasó. Entonces quiso volver a su concha, pero ya no cabía, pues habían empezado a crecerle las alas. El grupo de investigación Evaluándonos, Pedagogía Crítica, Docencia y Evaluación ha venido trabajando en currículo y evaluación en los últimos años. Este libro es el resultado de ese trabajo de investigación sobre currículo y sobre evaluación. Este libro quiere además presentar una perspectiva, tratar de apoyar el entendimiento de la pedagogía y del currículo desde otra visión que permita darle unos nuevos significados, desde una visión que es crítica y que intenta, además de estudiar y de analizar las relaciones en el aula de clase, entender que en el currículo y en la evaluación siempre están presentes unas intencionalidades políticas, económicas, pedagógicas, que van más allá de la simple relación que puede suceder entre maestros y estudiantes en el aula de clase. Tiene que ver con lo que sucede en la sociedad, tiene que ver con las posibles transformaciones de lo que está pasando en la educación. Y son alquimias, magia, memoria y asaltos en la mitad del sueño, escritura en la vigilia que interrumpe el sueño, el oro y sus labores que acompañaban el viaje hacia la eternidad, a la vida tras la muerte y la muerte que es vida en otras vidas. Un libro dedicado a la cultura agustiniana y que tiene varias implicaciones. Uno, hacer memoria de lo que significa la cultura megalítica del Alto Magdalena. En segundo lugar, es una especie de encuentro, este trabajo, con investigaciones que se han hecho sobre San Agustín, como la desarrollada por el arqueólogo Héctor Llanos, a quien está dedicado el libro, entre otras personas, un maestro pionero de la Universidad Nacional de los Estudios Arqueológicos y fundador del Centro de Estudios de la Cultura del Alto Magdalena, entre Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República. En segundo lugar, el encuentro con el diseñador gráfico, Iván Muñoz Arce. En tercer lugar, el encuentro con Enrique Bautista Quijano, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y quien hace las ilustraciones del libro. Lo que tratamos de hacer con este encuentro de poesía y de gráfica fue establecer como un espacio para volver a restituir o contarle al público la dimensión poética de una zona tan importante como el Alto Magdalena Sur. Hora de ayer, que ahora nos corrompe, que nos conoliza y empuja a la guakería física y mental, al ansioso agujero de la nada, a la violencia que nos arranca los recuerdos, a la prisión de nuestros orígenes y de la sangre. Recogemos una serie de investigaciones adelantadas por profesores de la Universidad Pedagógica Nacional junto con profesores de la Universidad Santo Tomás y profesores de la Universidad de Nueva York. En ellos queremos destacar el papel que tiene el espacio público en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, la función que cumple para las juventudes el poderse manifestar a través del arte y distintas formas de comunicación en calles y plazas, lo mismo que el valor comunicacional que tiene el espacio público alrededor de las nuevas tecnologías de información. De igual manera, rescatamos el valor que tiene el espacio público para la protesta ciudadana y su valor pedagógico y educativo en el momento de formar ciudadanos para la convivencia. Con esta serie de trabajos, la Universidad Pedagógica Nacional hace una contribución importante a la cultura ciudadana y a la pedagogía urbana en cuanto a rescatar el valor educativo que cumple la ciudad o que tiene la ciudad para la formación de sus habitantes. El libro que se presenta a la comunidad educativa y académica hace parte de la colección Tesis Doctorales publicadas por la Universidad Pedagógica Nacional. El texto recoge fundamentalmente los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el aprendizaje de conceptos. Los fundamentos de la investigación estuvieron centrados en la psicología cognitiva, centrada principalmente en el estudio de los procesos cognitivos y la teoría del aprendizaje por reestructuración, principalmente los planteamientos de la teoría del aprendizaje significativo. La investigación es un aporte fundamental para aquellos docentes interesados en el estudio de los procesos implicados en el aprendizaje de conceptos. Pensar el aula desde la geometría es un reto que se plantea en este interesante libro. Este libro es resultado de una de las primeras investigaciones del grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría del Departamento de Matemáticas. Lo que hicimos fue consultar varios de los investigadores en educación matemática reconocidos a nivel internacional y basándonos en ellos decidimos dedicarnos a tres actividades que pensamos debe hacerse en el aula de geometría que es la conceptualización, la investigación y la justificación. El libro tiene varias bondades. Una es, se presenta un marco teórico basado en resultados de investigadores de reconocida trayectoria con respecto al tema y se dan unas sugerencias de algunas de las actividades que podría un profesor imitar en la escuela. Aquí se trató de la historia social de la educación en ciencias y es para nosotros la revisión bibliográfica hecha nos dice que realmente es el primer trabajo que se hace al respecto. Participaron profesores de distintas universidades por lo que se puede considerar un trabajo interinstitucional patrocinado por Colciencias y gestionado por el CIP de la Universidad Pedagógica. Hay que destacar que dentro del trabajo realizado se visitaron las distintas universidades y se hicieron las entrevistas directamente con los profesores y con estudiantes y egresados de los programas. El resultado de la investigación lo que muestra es que en este país se han formado profesores de ciencias por fuera de la historia de las ciencias por fuera de la relación ciencia-tecnología y dentro de un contexto de enseñanza de transmisión verbal o sea toda la segunda mitad del siglo XX Colombia no cambió. Es una ciencia basada en los textos no en revistas es una ciencia retero que no tiene ninguna relación con la tecnología. Tienen en este libro una información valiosa como punto de partida para sus trabajos y sus investigaciones. Me parece que es una gran ayuda para estos investigadores que tienen que ver con la historia social de la educación en ciencias en Colombia. Dado que el centro de lenguas es uno de los centros de lenguas más importantes no solamente del país sino a nivel de Latinoamérica desde el año pasado se decidió pensar en un proyecto para la elaboración de textos en inglés, francés, alemán, portugués, español para extranjeros. En ese sentido comenzamos un proyecto que en este momento estamos completando con el idioma inglés no solamente con la idea de la venta masiva de libros sino también de a través de estos libros lograr hacer una propuesta pedagógica concreta distinta a aquella de todas las editoriales. Se logró completar la colección Word Twins para todos los adultos y adolescentes. Son tres libros con los cuales en este momento ya se está trabajando a nivel externo dado que estos son cursos de extensión. del libro Spells que nos acompaña en este momento es rico en su ilustración y su propuesta se basa en dos líneas de trabajo que es la filosofía para niños y el teatro en el aula. De esta manera nuestros maestros que se están capacitando en estas dos líneas de trabajo pueden así mirar de que otra manera distinta a la escolar formal en la escuela se puede enseñar en inglés. Es muy importante para el Centro de Lenguas y para la Universidad Pedagógica Nacional ofrecer este material para la venta de sus usuarios dado que es la primera vez que se intenta hacer una propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje del inglés a través de metodologías nuevas que puedan seducir mucho más a nuestros estudiantes. El día de hoy quisimos hacer un recorrido por las publicaciones más recientes del fondo editorial para que la comunidad educativa conozca más a fondo la producción intelectual de los profesores y se consolide el sello editorial de la universidad como uno de los más importantes del país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com Gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video y por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!